En el día número 17 de la agresión rusa a Ucrania, batallamos por nuestra independencia. Misiles rusos y bombas de aire han golpeado nuestro país de este a oeste. 30 misiles solo para la región de Yilbip. El bombardeo del Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad mató a 35 personas e hirió otras 134. Allí no sucedía nada que pudiera amenazar el territorio de la Federación Rusa y a solo 20 kilómetros de distancia de las fronteras de la OTAN. El año pasado tuve una advertencia clara. El año pasado hice una advertencia clara a los líderes de la OTAN de que si no había sanciones preventivas duras contra Rusia, comenzaría una guerra. Teníamos la razón. Lo he estado diciendo durante mucho tiempo que Nord Stream es una arma que te golpeará. Ahora es obvio. Y ahora repito de nuevo. Si no cierras nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos caigan en su territorio. Territorio de la OTAN, en la casa de los ciudadanos de los países de la OTAN. Un periodista estadounidense fue eliminado en la región de Kiev. Hoy Brent Renard y su colega resultó herido en un ataque de liderado del ejército ruso. Que no sé lo que estaban haciendo, pero todos en el oeste parecen saber que están haciendo. En el este de nuestro país, los invasores decidieron desmilitarizar y desnazificar a los amantes, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa ucraniana. Y estamos también contando con cientos de refugiados que también estaban en el territorio del monasterio. Ni ningún objetivo militar dentro o cerca del monasterio. Pero las tropas rusas no se detienen ni siquiera antes de atacar el monasterio. Este hecho por sí solo demuestra que toda la ideología del estado ruso es simplemente una mentira. Hoy fui a ver a los muchachos, a los defensores que se están recuperando de las heridas en un hospital militar. Hablamos presente, ordené, entregué premios y medallas por coraje a los soldados, por la gloria para Ucrania y realmente quiero mi saludo. Les deseo buena salud para trabajar hoy tan poderosamente como nuestras fuerzas armadas que han estado ocupando las fronteras clave durante 18 días. Ya por cierto, el ruso militar está siendo tratado en el mismo hospital y en la misma sala con nuestros defensores. Está recibiendo la misma ayuda de los médicos a pesar de lo que Putin está haciendo contra nosotros, contra Ucrania. Pero los médicos ucranianos lo han salvado y esto es obvio, porque son personas que no son salvajes. Y tenemos que atravesar este muro para que todos sigamos siendo humanos.